Ella colecciona hombres así, los superbes de que vino por mí, me vi clavado en una cruz y dije nadie sale vivo de aquí, pero igual me metí. Era una forma de caminar, era solamente verte pasar, eso es meterse en problemas, jugar de inicio no es para mí. Nadie sale vivo de aquí, si nunca más te vuelvo a ver, si no vengo más por aquí, no te preocupes, vas a encontrar a otros así. Y queríamos salir y queríamos entrar y no se podía ni respirar. Esta vez lo dijiste por mí, nadie sale vivo de aquí, nadie sale vivo de aquí, nadie sale vivo de aquí. Bueno, soy en el rock y vengo a decir, no te dejes no fundir, si te ofrecen el anzuelo, tira primero, pero sin sangre. En la carretera hay los cuerpos en la arena, cartuchos en el suelo, señales de pelea. Pero sin sangre, pero sin sangre. 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 En la carretera hay los cuerpos en la arena, cartuchos en el suelo, señales de pelea. Pero sin sangre, pero sin sangre. Pero sin sangre, pero sin sangre. ¡Sí! ¡Sí! increíble Nuestro Vietnam Hecho de saliva y sangre Es verdad Y tal vez No te voy a perdonar Nuestro bien Está todo guardado, hay cosas con candado Hay cosas que abandono para siempre Y hay un lugar vacío, es el que había pensado Solo para los dos Ella es tan formal Que nunca me va a perdonar Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema Y compréndeme No puedo entender cuál es el juego De verdad No te voy a perdonar Fue por el efecto suelo Y una frase del abuelo El lugar se cubrió de pedazos de cristal Ella es tan informal Que nunca me va a perdonar Pasemos a otro tema No quiero hablar de eso Pasemos a otro tema No quiero hablar de eso La casa está vacía y fría La ropa en el pasillo Me da la razón Que ya me abandono Está todo guardado Hay cosas con candado Hay cosas que abandono para siempre Y hay un lugar vacío Es el que había pensado Solo para los dos Ella es tan formal Que nunca me va a perdonar Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema Nada parecía perdonar Que algo podía cambiar Porque todo era normal Por ejemplo, la hora, la gente, el lugar En fin y en general Un encuentro esperado por nadie La clandestinidad en el mejor sentido Es nada más que una oportunidad moral Venía pensando que tal vez Si pudiera yo leer el pensamiento El de usted sería negro En algo somos iguales Hay veces que hablar es una forma de ocultar Una mentira o una verdad A veces me hiciste pensar que me podías traicionar Y dije, cerebro, no seas tan vulgar Y lo que quise olvidar es lo que voy a recordar Si me hubiera dado vuelta aquella vez Hubiera dicho que haces Nueve de cada diez estrellas Tal vez Con la soga al cuello Ustedes dirán el precio y el lugar Y yo voy a comprar El cliente tiende a razonar más Con la soga al cuello El viernes salí a caminar Era una forma de reír o de callar Y lo que quise olvidar es lo que voy a recordar Siempre se puede decir, ¿no? Con la soga al cuello Con la soga al cuello Con la soga al cuello No tengo tiempo, pero no me arrepiento Ser como el viento Ser como el viento no es una maldición Y las canciones las compongo caminando Entonces algunos versos se me van Mis amigos se fueron a la fiesta Esta noche muy solo me quedé Y tuve tiempo de pensar en el pasado Entonces mi nombre recordé Te quiero tener de vuelta a mi lado Pero esta vez no perderte nunca más Y soy un extranjero en mi propia casa Y eso no siente perdón No tengo tiempo, pero no me arrepiento Ser como el viento no es una maldición Y las canciones las compongo caminando Entonces algunos versos se me van No tengo tiempo, pero no me arrepiento Una vez me llamaron a tocar Cuando llegamos no querían pagar Pero hubo que salir igual a la escena Porque la sala estaba llena De nenas Y eso valía la pena Dije buenas noches, que la pasen muy bien Estamos contentos de estar aquí también Y eras hermano, que cosa tan buena Que es un teatro repleto de problemas Quiero quedarme a vivir aquí Ahora no me quiero ir Ahora no me quiero ir Ahora no señorita Este lugar es tú Ahora no señorita Me iba a ser mal Ahora no señorita Cualquiera de los iguales Una vez me llamaron a tocar Cuando llegamos no querían pagar Pero que salir igual a la escena Porque la sala estaba llena De nenas Eso valía la pena Só que no señorita Cualquiera de los iguales De nenas Este lugar Cualquiera de los iguales Never senti mal Cualquiera de los iguales ¡Gracias por ver el video! 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 Y no me vuelvas, me escaigas por eso Yo soy perfecto pero no me vuelvas, me escaigas por eso Yo soy perfecto Y no me vuelvas, me escaigas por eso No me vuelvas la espalda por eso Abro la puerta como un poeta Perdiéndose a conocer El horizonte no es el río Te voy a buscar, no te encuentro ¿Será que me has perdido? Señal que te he perdido Señal que te he perdido ¿Será que por el tiempo es no se cae como una fruta podrida? ¿Será que aquello era solo el punto de partida? ¿Será que estás despierta? ¿Será que estoy dormido? ¿Será que no te encuentro? Señal que te he perdido ¿Eso es mi destino? Señal que te he perdido ¿Será que te he perdido? ¿Será que aquello era falsa alarma? No era el camino Vos serás el hacha y yo el árbol caído La casa estaba en orden y no encontré motivo Me equivoqué a la ruta Señal que te he perdido No me opongo Este es mi destino Señal que te he perdido 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 Están no sé A conocer A conocer El horizonte No es el río Te voy a buscar No te encuentro Señal que me he perdido Señal que me he perdido Ese es mi destino Señal que me he perdido Señal que me he perdido Nuestro Vietnam Hecho de saliva y sangre Es verdad Es verdad Y tal vez No te voy a perdonar Nuestro Vietnam Si no terminamos juntos Él nació en una casa de cemento Como vos y como yo En un barrio común De casas bajas Y lluvia En el país es importante El material y todo eso La casa era propia Pero la diferencia Si querés Era brutal Él nació pegado A su hermano Ciamés Y una tercera cabeza Que había Sumaban tres Y juntos Fueron estrellas de rock Pero la tercera cabeza Pero la tercera cabeza No tenía relación Con los dos hermanos Barry y Tom Son y había que torcerse Para no tocarse Dos Romeos Son dos Romeos Pegados Y alguna que otra Julieta Hay dos Romeos Dos Romeos Pero hay más Que cualquier Romeo Individual Y de una vez Barry y Tom Son separados Pero sin sangre Están casi muertos En una habitación De hotel La mucama repugnada Se robó hasta la almohada Y fueron tres Partiéndose en dos La operación Se llevó a cabo En el cuarto del hotel Y el cirujano Maldito no se dio a conocer Pero la intervención final Fue un éxito total Ya que los Bang Bang Ahora son dos o tres Dos Romeos Son Dos Romeos Raros Y alguna que otra Julieta Hay dos Romeos Raros Dos Romeos Son más Que cualquier Romeo Individo Las dos cabezas Juntas en la almohada Están soñando Que una corbata Normal Están usando Y cuando volví a Nairobi Me encontré Que los Bang Bang Ya separados Con un tema Habían pegado Que decía Que decía así Bajo el signo De Géminis Incubado 69 Es el número dorado Somos dos en uno Aún todos formamos Con doble cañón La carga Disparamos De los dos hermanos Operados Uno está vivo Creo que es el Tom Creo El otro sobrevive Con un corazón artificial De cartón Pero no resistieron La siguiente operación Y las tres cabezas En un nudo Descansan para siempre Desde esa retorcida posición Un ojo mira El cielo de la mañana Pero eso Es cosa del pasado A veces todavía Escucho Los discos De Bang Bang Que son más Que un Romeo Normal Que son más Que un Romeo Individual Que son más Que un Romeo Normal Que son más Que un Romeo Individual